Una de las medidas que se va a llevar adelante el día de hoy es la marcha, el acompañamiento a la gran marcha federal universitaria y después también vamos a plantear lo de la marcha del 1 de mayo, una marcha nacional y el paro general del 9 de mayo también para nuestra provincia en concordancia a lo dispuesto por la CGT nacional. Nuestro gremio, la Unión de Trabajadores, Docentes, Universitarios de Jujuy participa activamente en este reclamo. La marcha federal universitaria que se convoca para hoy, que en Jujuy va a ser a las 16 y 30 la concentración en Agrarias, al Verdi 47, concentramos el gremio docente de UTEDUJ y la Universidad Nacional de Jujuy, todos sus estamentos. El reclamo es de público conocimiento, toda la sociedad tiene que saber y sabe el estado actual en el que nos encontramos, las universidades públicas en este país, porque se nos ha reducido el presupuesto. El hecho de haber repetido el presupuesto 2023 para el 2024 es un ahogamiento presupuestario a todas las universidades. El ofrecimiento del gobierno del 70% de incremento, que no es más que un ofrecimiento, no hay ningún acuerdo todavía. Entonces, esto que dijo el gobierno nacional, del 70% de incremento es únicamente incrementar el presupuesto para gastos de mantenimiento. Entonces, este es un problema de toda la Universidad Pública Argentina. No es un reclamo salarial docente. Reclamamos el presupuesto para el mantenimiento y la continuidad de todas las actividades que hace la Universidad Pública Argentina, que no solo es impartir clases, que tiene que ver también con lo que se hace en nuestros laboratorios, la investigación, la transferencia al medio, la formación de recursos humanos. Todo eso está en juego hoy por el magro presupuesto que quieren imponernos desde el gobierno nacional. Nosotros desde APUNJU, que es la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Jujuy, la verdad que con muchísima preocupación este ajuste, digamos, se refleja duramente en la cuestión salarial de todos los compañeros de la universidad, digamos, en su conjunto, y más en una universidad como la nuestra, una universidad de frontera, una universidad, digamos, que hasta no hace mucho tiempo venía con un proceso de extensiones áulicas hacia toda la provincia. Y la preocupación, digamos, nosotros como trabajadores, como padres de hijos que asisten a la universidad, lo único que pedimos al gobierno nacional es que se tenga en cuenta y se pueda sostener, digamos, la universidad pública de la manera que se venía haciendo, garantizando el acceso irrestricto de todos los hijos de trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Y entendemos claramente de que más allá de formar parte, digamos, del sistema universitario, esta es una situación que afecta a la sociedad en su conjunto.